Visión Laboral, con Javier Cerón. Nuestros esperan que cualquier situación relacionada con este pago del aguinaldo será atendido en la medida en que el trabajador presente su demanda. En el Congreso del Trabajo, las 52 organizaciones sindicales coincidieron en que los patrones han mostrado disposición y que no prevén que haya confrontaciones por este pago del aguinaldo que de alguna manera representa un poder adquisitivo para las familias y los trabajadores. Es así como la derrama crediticia en todo el país, se espera en este nivel de unos 30 mil millones de pesos. Por otra parte, hay problemas en el Instituto Nacional de Cardiología, donde un grupo de trabajadores pues simple y sencillamente ya rechaza que sean representados por la actual dirigencia que encabeza Aurelio Hernández, quien es el actual dirigente de este instituto. Y por lo tanto, pues ya impidieron su entrada a las oficinas y directamente señalaron que no permitirán que los siga representando porque se han cometido muchas anomalías y atropellos en contra de los trabajadores. El Instituto Nacional de Cardiología, ubicado al sur de la ciudad, cuenta con aproximadamente unos mil trabajadores y señalaron que todo esto se deriva del contubernio que ha hecho el líder con el actual director y que ha dejado al margen los derechos de los trabajadores. De esto pues seguiremos informando el próximo lunes en la medida en que se tenga toda la información certera porque ahí el horno está que arde. Este es el reporte laboral, informamos para ustedes que ayer será una destinosa. Muy buenas tardes.